Esa polusión me va a matar, si no respiro Cuando el poder del amor vea más fuerte que el amor por el poder Comenzaremos a vivir mejor sí Esa polusión me va a matar, si no respiro Aire de chan y mi corazón no sentirá Sin mi latido, no pasa amor Esa polusión me va a matar, si no respiro Y mi corazón no sentirá Sin mi latido, no Muy difícil, se vuelve cada vez más con esto La razón y la verdad, se paran a ver su mal Ahora que es la humanidad, la ruta de la humanidad Esa polusión me va a matar, si no respiro Aire de chan y mi corazón no sentirá Esa es la despedida que estamos todos Sáquenla, señora ¡Sáquenla! Esa polusión me va a matar, si no respiro A ella y mi corazón no sentirá Sin mi latido, no pasa amor Otra, otra, ¿cómo? Me va a matar, si no respiro A ella y mi corazón no sentirá Sin mi latido, si no respiro Tienen razón en parar, en lo que hacer No faltará No Esa es fin me mantiene en plan conquistaje Juegan su juego y tranquilo ignoran Mientras no es tu fiesta La suerte es que no deja ver De las rapidurías no olvidan Mátame tu altas ruedas y quieres tener Un poco con depresión ¡Ánimo! Pero vos no me vas a bailar Y no respiro, agredirá Y mi corazón no se dirá ¿Qué pasa que tienes tú? Canta por vos Y no respiro, agredirá Y mi corazón no se dirá Fuertes, ¡uiten como vos! Fuerza, agredirá ¿Qué pasa que tienes tú? Y no respiro, agredirá Y no respiro, agredirá Cared-es que no sabes Y el sol bueno, dejo de sin nacer Ya no será de aquí a mí, para la sanación Esta polución me va a matar Y yo respiro, alegría Y mi corazón la sentirá Y mis latidos no van a dar Esta polución me va a matar Muchísimas gracias gente, lo bueno, a ello es otro nuevo tempo Y tú da, ya, 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 ya Hasta pronto, muchísimas gracias gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!